Gracias por ver el video. 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 Para quien no haya tenido contacto con las bases y no sepa un poco de lo que va esta décima edición, decir que la temática que se le plantea a los artistas en esta ocasión, a los 2015, ha sido la declaración del cuarto centenario de la publicación de la segunda edición de lo mejor de la mancha. Y de esta forma, pues, tanto Villafranca de los Caballeros, en su conjunto, los ayuntamientos, sus vecinos, como el encuentro de puerta en puerta, se sumaba a esta conmemoración que, como todos saben, se veía celebrando en las distintas partes de nuestra región. Bueno, al concurso, al convocatoria del concurso Pinta tu Cortina, pues, han concurrido una buena cantidad de niños. Y fruto de ese concurso, pues, tenemos a tres ganadores. Ganadores muy jovencitos, muy jovencitos, tal como de 5, de 7, de 9 años. Y siempre repetimos, y no nos cansamos de repetirlo, que creo que, que creemos que mientras que haya esta agencia de niños, tanto las Cortinas como el arte de Villafranca, está asegurado el futuro de este encuentro, y está asegurado el arte de la localidad. Vamos a empezar por edad, por el más pequeño. En este caso, se trata de una joven artista de la localidad, que con tan solo 5 años, pues, proclama a ganadora de su categoría y su nombre, pues, Julia Alberca Maza. Le entrega el premio, pues, Marta, nuestra concejala de Cultura de la Academia de Carta. Gracias. 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 Presidente, ya el mayor de todos, con nueve años, no sé si estará por aquí Álvaro Valdesca. Ah, sí, está. Pues Álvaro, por tu premio. Bueno, y ya hemos pasado esa etapa infantil y juvenil y ya vamos con el certamen, como decía al principio, convocado a nivel internacional y con la temática del Quijote. Y en esta ocasión se han seleccionado diez artistas y creo que es de justicia nombrar los que no han podido venir por distintos motivos, bien por motivos personales o por la alegría, no entenderéis por qué. Pues tenemos obras en la calle Santo de Alejandra Coirini, de Argentina, de Alejandro Arias, de Cali, de España, de Bruno Bresani, de Brasil, de Edna Cantorán, de México, de Giovanni Barrios, de Venezuela, y de Sergio Cruz, de Sevilla, también de España. Esos son los artistas que han sido seleccionados y hoy han podido estar con nosotros, que han llamado, disculpándose, pero por distintos motivos no han podido acompañarnos sus obras, sino que nosotros podemos disfrutar de ellas, en la calle Santo. Y los que sí nos acompañan en esta ocasión, pues son Julio Gómez Chacón, un artista de aquí, de la localidad de Villafranca, le entrega el premio a Piel Marta en Recuerdos y le agradezco a Julio. Seguimos con otro artista que es un poco más lejos. Él viene de Asturias, es Nacho Suárez, que entrega el premio, en este caso, General Bastardo, director del Encuentro de la Secretaría Artística de la Universidad de México. Aplausos. 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 Seguimos con Francisco García Martín, que viene de Madrid y le entrega el premio a Miriam que es concejada de Servicios Sociales y Guardad del Ayuntamiento de Villafranca de los Trabajeros. Y por último, Francisco Girón Dresur, que también es manchero de Pedro Muñoz de Ciudad Real. Le entrega el premio, aprovecha por el Comercio González de Cultura, nos entrega a los secretarios de Servicios Sociales y Guardad del Ayuntamiento de Villafranca. Gracias. 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 Gracias.